Y por favor, rechacen a esos politiqueros que hablan lo que no saben. Hay solo carreteras, carreteras no comemos. Bueno, acá no han hecho ni carreteras. Las carreteras son fundamentales. Las comunicaciones, las vías de comunicación son fundamentales para el desarrollo. Está planteado, Giovanni, algunos problemas. Pobreza, seguridad, insalubridad. Solo el tercero, tal vez, es competencia directa de los gobiernos autónomos centralizados. La seguridad es competencia exclusiva. Que no significa excluyente, no significa que los gobiernos locales van a dar la espalda. Pero la responsabilidad cae en el gobierno central. Y han destrozado la seguridad. No nos engañemos. Sin seguridad no hay inversión. ¿Quién va a venir a invertir en uno de los países más violentos de América Latina? Es en los que han convertido al Ecuador. No hay turismo. ¿Quién va a venir? ¿Qué turista extranjero va a venir? A un país. Incluso hay alertas en las embajadas de los países europeos, de Estados Unidos, para que no vayan a Ecuador por los peligros. ¿Quién? O sea, de la seguridad depende todo. Está la libertad. Los neoliberales les encanta hablar de libertad. Claro, libertad para ellos es no intervenga el Estado, no haya controles, sálvese quien pueda, que los bancos hagan lo que les les gana, rompan un récord en utilidades mientras la gente tiene que emigrar, que los medios de comunicación hegemónicos hagan lo que les les gana. Entonces, para ellos eso es libertad. Para nosotros libertad es que no te dominen, que no te exploten. Para eso hay que dar educación, salud. Para eso hay que intervenir con el Estado, con la acción colectiva. Para ellos es que no se meta nadie. Que el luchador de 300 kilos más sangre de 50 kilos sin árbitro. Pero incluso esa libertad se les derrumba sin seguridad. ¿De qué libertad me están hablando si la gente no puede salir a la calle tranquila? Si tu hijo no puede salir a la calle porque lo mata. Entonces, es un bien que tenemos que traer todos los ecuatorianos para recuperar lo más rápidamente posible. Porque depende de eso, fundamental, para la buena vida, para el buen vivir. Nosotros dejamos al país, y ahí están las estadísticas, datos, no relatos, como el segundo más seguro de América Latina. La destrucción está, Giovanni, Ángel, José, compañeras, compañeros que nos escuchan. La destrucción está, que ahora tenemos los países más inseguros de América Latina. Yo dejé al país con 960 asesinatos por año, lo cual ya era demasiado. Hoy son más de 4.000 asesinatos por año. Dejé al país con 5.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La segunda tasa más baja de América Latina. Solo nos superaba Chile, que es un país mucho más rico, tiene el doble de productos per cápita que Ecuador. El logro de inseguridad de Ecuador lo reconocía el mundo entero. Hoy, esa tasa, nosotros dejamos el 5.8, es de 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y hay ciudades como Esmeralda, que tienen más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y se han convertido en las ciudades más violentas, como Guayaquil también, del mundo. Y es algo similar, pasa en la tacunga, cuando pasa en cada rincón de la patria. Todos debemos trabajar para recuperar esa seguridad. Y esa seguridad se recupera volviendo al sistema que nosotros teníamos de institucionalidad de seguridad, Ministerio de Coro de Seguridad, Ministerio de Justicia, para que manejen las cárceles. El ECU-911, repotenciar los que lo han destrozado. Equipar adecuadamente a la policía. Hoy volvió a ser mendiga la policía. Tiene que mendigar hasta gasolina, como antes de la revolución. Yo me acuerdo que en 2006, cuando yo recorría el país, veía policías durmiendo en el piso, en retenes que parecían las cárceles, en que ponían a los delincuentes. Que los vecinos tenían que llevar en terrina comida. Si tenían un patrullero o una moto, tenían que pedir para la gasolina en el barrio, hacer la vaca, hacer la colecta. Que no tenían chalecos antibalas, no tenían pistolas, no tenían balas. Y si tenían, les cobraban las balas. Ellos no podían practicar tiros porque tenían que pagar las balas. Esa fue la policía que encontramos. Una policía mendiga, por dios era. Ha vuelto a lo de antes. Con la corrupción institucionalizada, que entre otras cosas es repartir el país. Le repartieron la policía también a los viejos oficiales. Pero un ex oficial maneja la policía. ¿Usted cree que va a controlar algo? Un signo de la democracia es que el poder civil maneja la policía. No hay que recuperar esa institucionalidad de seguridad. Pero eso no es suficiente. El verdadero concepto de seguridad debe fundamentarse en el desarrollo humano. La seguridad como desarrollo humano. Cuando haya más empleo, cuando haya menos pobreza, cuando haya menos desigualdad, verás que es la mejor fórmula para combatir la seguridad. Pero para eso hay que cambiar el modelo político, que hace seis años se implementa en Ecuador, que es el debilitamiento del Estado, que es la falta de educación, la falta de salud, la falta de protección a la industria nacional. La falta de atención al campo, la falta de atención al campo, la falta de obra pública, carreteros, canales de riego. Han destruido todo. Entonces hay que cambiar ese modelo económico que busca destruir al Estado y que se llama neoliberalismo. Y nos acompaña desde la traición de Moreno. Eso con respecto a la... Eso con respecto a la... Eso con respecto a la...